La desbandada en el gobierno federal para la búsqueda de la candidatura a la presidencia en 2024 provocó lo que se espera sea el último reacomodo en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las renuncias de Marcelo Ebrard a la Secretaría de Relaciones Exteriores de Adán Augusto López en gobernación y de clave a Sheinbaum a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México para buscar la coordinación de los comités de defensa de la 4D obligaron al mandatario mexicano a buscar sus institutos para ocupar esos cargos. Para la cancillería el titular del Ejecutivo Federal designó a Alicia Bárcena, actual embajadora de México en Chile, una experimentada integrante del Servicio Exterior Mexicano. En gobernación, el segundo cargo más importante después de la presidencia estará a cargo de Luisa María Alcalde, joven integrante de Morena y que fungió durante estos cinco años como titular de la Secretaría del Trabajo. En este cargo el presidente nombró a Marat Bolaños López, quien estuvo al frente del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Para la Ciudad de México fue designado Martí Batres, quien tendrá la responsabilidad de enfrentar los problemas que implica gobernar una metrópoli como lo es la capital del país. Las renuncias de integrantes del primer nivel para buscar la nominación presidencial morenista deja la posibilidad al presidente López Obrador de realizar designaciones que permitan a su gobierno atender tareas prioritarias como lo son la política exterior, la gobernabilidad y la relación política interna, fundamentales para el buen funcionamiento de su administración en el último año de su mandato. Cambias en el gabinete para la etapa final del gobierno de López Obrador.